Yeah, 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 yeah Claramente tu mirar, no te soñé, no te imaginé. Llevo tanto, tanto tiempo, buscándote, buscándote. Llevo tanto, buscándote, tanto tiempo, buscándote, buscándote. Llevo tanto tiempo, un concepto, una añoranza. Una imagen sin reconocer, sombras logro ver en mis anhelos. Con la esperanza, de no verlas morir. Llevo tanto, buscándote, tanto tiempo, buscándote. Llevo tanto, buscándote, tanto tiempo, buscándote, buscándote. Buscándote. Llevo tanto, buscándote. Llevo tanto, buscándote. Llevo tanto, buscándote. Tanto tiempo, buscándote, buscándote. 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 risa de bebé